Este día el Alcalde de América, Zúñiga, apoyó a las familias con el apoyo de Protección Civil Municipal, con la entrega de cobertores para hacer frente a las bajas temperaturas, las cuales en la ciudad de Jalapa se registró una mínima de 7 grados. Y eso nos debe de orientar a las administraciones públicas a voltear a ver a la gente y poder ayudarles de la mejor manera. Jalapa está pasando, y ustedes lo saben, por un momento muy complicado económicamente hablando. En términos financieros hay una situación difícil. Las últimas políticas públicas y noticias han hecho que la sociedad también esté pasando por momentos muy complicados. Pero la exigencia de todos ustedes hacia quienes somos sus propios empleados, que somos los que estamos aquí, desde el Presidente Municipal, los regidores y todos los servidores públicos de Jalapa, somos empleados del pueblo. Y eso a nosotros nos obliga a venir a atenderles de manera respetuosa y de manera humilde para poder ayudarles con recursos que son del pueblo, con recursos que son del Ayuntamiento, para poder paliar en alguna dinámica las consecuencias de este frío tan intenso. Y es por ello que hoy venimos a dar la cara y ayudar a gente que necesita con apoyos invernales. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.